La Eucaristía 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 y celebración en este Congreso es inseparable de quien es Jesús para nosotros. Para mí fue una alegría poder compartir el tema de la Eucaristía como Salmo de fraternidad y desde ahí descubrir esta Iglesia que es mamá que canta y que ayuda a que sus hijos también puedan animarse a cantar el canto de la fraternidad que es la Eucaristía. Abandona tu amor perdido en tu vida confiado en tus promesas quiero cantar. Debemos también como Iglesia descubrir esa riqueza en nuestra Panamazonía más allá de contemplar la naturaleza su flora y su fauna la riqueza espiritual de las culturas de los pueblos que viven en la Panamazonía. Vivir la fraternidad para sanar al mundo tiene su fuente en la Eucaristía. Esto es muy importante para nosotros como seres humanos ya que no solamente somos cuerpo nosotros somos templo de Dios. Es fundamental vivirnos desde la Eucaristía en la esperanza. El Evangelio de Jesús es nuestra fuente y culmen de vida que nos da el aliento para seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!